¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! Por fin parece que ha recapacitado un poco Ronda 2, dice Ronda 2 contra Valdur, ¿no? Vale, hay que salir de Hellheim ¡Uf, qué frío! ¿Esto es Hell? No solo eso Es el peor lugar de Hell que nos podría tocar Ve un barco Llévanos Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr Pero al menos nos sacará de aquí Durante miles de vidas mortales El guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar Pero como le os ha arrancado el corazón Aquí estamos Las vueltas que da la vida No, claro No, claro ¡Ay! Atreus, atreus, atreus La que han liado, chicos La que han liado A ver, tenemos que llegar al barco ese Muy bien, pues si hay que llegar al barco Al barco llegaremos ¿Es capaz de matarlo? ¿Qué ayuda? Creo que si era capaz Vamos Era yo Pero somos dioses Podemos hacer Lo que queramos Abártate, chico Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo No Era yo Yo no podría hacer algo así ¿No te sumas en esos pensamientos? Aquí no Sí Hay que seguir adelante Sí Vale, parece que está recapacitando Sí, sí eras tú No sé por qué estabas afectado Pero sí, sí, sí eras tú Cabeza ¿Qué ha sido eso? No solo vienen a Helha En ancianos y enfermos También criminales Hel no distingue entre nosotros Y aquellos a los que estas visiones Pretenden torturar ¿Cómo lo detenemos? Escapando Lo antes posible No voy a dejar que me afecten Como has dicho, Mimir Solo era una ilusión Ese no era yo Pero si era En quien te has convertido No, 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 no Pero os acaré Sea quien sea yo Yo os acaré Y tú obedecerás mis órdenes Pero quizá yo no sea así Más te vale Ahora déjame centrarme Sí, déjame centrarme Porque tenemos Uno iluminado Y nos falta el otro Sin prisa, pero Sin pausa Déjame pensar Ya lo sé Ya lo sé Sin pausa Ya lo sé Ya lo sé Pero es que aquí No veo yo que haya nada más Para hacer Y habrá que subir Y por el otro lado Debe haber otra luz Que no sé cómo Lo voy a llevar hasta ahí Pero Esos son problemas Es el futuro Déjame Déjame A ver, esto lo hemos visto ya, ¿no? Ah, que por aquí no hay nada Y por aquí no puedo A ver A ver por dónde podemos Hacer algo Ahí a la derecha ¿Cómo me voy? ¿Cómo voy hasta ahí? ¿Cómo voy hasta ahí, tío? Tengo que poder ir a ese lado De alguna manera Uf, qué pereza ¿Otra vez tengo que escalar Todo esto, tío? Porque aquí no es Es ahí ¿Por qué no me dejan Tirarme desde ahí arriba? No me siento los dedos Tal vez haya que llenar Ambas trampas de viento No jodas Gracias No me he dado cuenta, eh De ese detalle No sabéis dónde está El otro Otro viento ¿Dónde hay viento Para llegar yo? Tío, de verdad No puedo saltar ahí, tío Con las zarzas esas que hay Aquí debe haber algo Que yo pueda hacer Y no lo estoy viendo Por ahí puedo escalar Para ir al otro lado Sí, muy bien Lo que estamos buscando Es ahí abajo Pero yo no he visto Más luz en ningún sitio Bueno, estoy rayando Muchísimo con esto, eh Porque es que no No lo veo Y no hay luz En ninguna parte No puedo hacer nada Por aquí Estoy rayando mucho No puedo llegar ahí A las zarzas Que entiendo que voy a llegar Cuando abra la puerta Pero es que no sé cómo Voy a abrir la puerta No me digas Que lo que hay que hacer Es dejar esto aquí clavado Había que abrir Y dejar una clavada Con el hacha Tío, madre mía No lo había visto yo Ese hueco ahí Madre mía Qué liadito Anda, mira Llamada al caos Perfecto para subir la espada Las espadas Eh, vale Ahora sí Venga Ahora sí podemos pasar por aquí Super guay No sé cómo llegar al cofre aquel Tengo ni idea de cómo llegar al cofre aquel Por aquí Por aquí por el filo No puedo ir No deja Y si ahora aquí Tiene toda la minta Que es para irse, ¿no? Ah, no, mira Por aquí Ah, que este está vivo Venga Vive Vive por ahí también Doy por hecho Que hay que moverlo Que hay que ponerlo aquí En el límite Si lo pongo ahí en el límite ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Puedo saltar desde el otro lado? Efectivamente Y me puedo llevar este cofre Que no sé lo que contiene Pero que me lo voy a llevar ¿Qué? ¿Qué es? Acero de... De no sé dónde ¿Tú qué quieres? Aparte de molestar Vale ¿Esa ahí es Valdur? Sí Sí Ojo No puedo ver No puedo sentir La temperatura Que hay en esta sala La comida La bebida Las mujeres Todo acabó Pero nunca tendrás Que volver a sentir dolor La muerte No tiene ningún poder Sobre ti ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí Sí Prefiero morir Sí Sí, quítame No puedo Por favor Por favor, por favor Quítamelo No funciona así Lo siento Hijo Según pase el tiempo Me lo agradecerás Pensarás Vamos Así No lo quiero Caparde Caparde Me has arruinado la vida Cariño Podemos superarlo Lo prometo Confía en mí Sé como No Si no puedes jurar A mí Venga Hazlo No Venga Nunca jamás No tenía derecho Freya es su madre Eso si que no me lo he sabido yo eh Puedes creer que se me había olvidado No Estoy perplejo Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así Ahí está el barco Seguiremos hablando de esto Pronto Que interesante esto Que Freya es la madre de Baldo Eso si que no me lo esperaba Si Freya le hizo algún tipo de hechizo Para que no sintiese dolor Pero claro El no sentir dolor No siente absolutamente nada Vamos a seguir calentito para casa eh Venga Ahí lo tenemos Cuanto caos Tendré mucho que hacer después de mataros ¿Como? Pues parece Zeus eh Ese parece Zeus No sé No sé si es pero Pero parece parece Vale entonces hay el barco Parece que tenemos aquí un Caminito secundario Vamos a verlo Está aceptado ahí rápido ¿no? Eh... El cofre No Hay un cofre No, no, no Empujar no puedo Hay que tirar Aquí detrás ¿Qué hay? Aquí detrás Vale, si hemos quitado dinero detrás Quiere decir Que hay que utilizarlo para subir a algún sitio ¿Eh? Vale, primer sello Hay que moverlo No sé dónde Hay que moverlo No sé dónde Ah, aquí Llegando los sellos A ver si los encontramos Segundo sello Segundo sello Falta uno Falta uno Falta un sello La verdad es que no hay nada Por arriba no se ve nada En esa torre ya había uno así que no va a haber otro No sé nada más Eh... No, 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 no Por aquí No, no veo nada Desde arriba ya roto uno así que entiendo que no hay más Ah, que está adentro Y... Y... ¿Y yo qué hago? ¿Cómo hago esta? Esta sí que no me la esperaba Vale ¿Puedo mover esta hacia la derecha? No Vale, tiene pinta de que está abierto por el otro lado, ¿no? Es decir, si yo lo pongo aquí ¿Estás abierto por aquí atrás? Efectivamente Vale, ahora me queda acertar con el hacha Vale, 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 bien Interesante este cofre, eh Interesante este cofre Vale Vale, ¿y qué tiene? Tiene un cuerno de hidronomiel Que con esto aumenta la ira máxima Vale Y esto que es para probar la ira Listo Let's go Vámonos al barco Evidentemente de aquí no vamos a salir sin ver a Valdo A ver, verlo lo hemos visto Quiero decir sin... Sin que nos vea el también a nosotros Lo hará Vamos a hacer que esto vaya lejos Mira Mira Déjame algo de espacio ¿Me está señalando ahí arriba? Como si yo ahí arriba pudiese hacer algo Ah bueno, que esto está aquí cogido, ¿no? Esto hay que prenderlo al fuego ¿Qué puedo hacer? Ya has hecho bastante Vale, por aquí no puedo pasar más Eso está prendido en llamas Eso también está prendido ¿Ahora? Las velas están intactas Nos movemos Genial Pero, recordad que en este barco, si todo va bien Solo podremos hacer parte del camino El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente Y Valdur no se va a extrañar cuando vea esto de moverse. Al menos el fuego da calor. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Quieres que vaya aquí? No sé qué tengo que hacer. Ha roto con el iceberg o ha chocado, pero... ¿Y dónde quieres que yo vaya? ¿Aquí? No sé qué pretendo hacer. Vamos a ver, eh. Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿con esto qué podemos hacer? Vale, eso se puede subir y se puede dejar ahí anclado. Voy a llevar este cofre. Y a ver, ¿puedo subir eso y dejarlo anclado? Piedra de supremacía de fuego. ¿Me meto daño de quemadura? Es muy interesante eso, eh. La próxima vez que me meto mejor en habilidades y comiente y tal. Bueno, hay que subir esto. Vale, tengo que darle estando yo subiendo encima. Vale. ¿No puedo darle dos veces? Porque con una sola vez no lleva nada. Vale, ahora sí. Y desde aquí, bueno, ya... Daba yo por hecho que iba a poder hacer algo. Vamos a ver, desde aquí tengo que poder hacer algo. Esto sube más. Sube, sube esto. ¿No puedo escalar por las paredes o algo? Sí, sí puedo escalar por las paredes. Ya decía yo, es que por aquí tenías que poder hacer algo así. Porque la plataforma no daba para más. Me estoy bajando. No, 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 no quiero bajar. Pues sí. Yo creo que no quiero bajar. Está encajado en este puente. Ya lo sé, ya lo sé. Adreus, ya lo sé. Mira, esto va a servir para coger el cofre. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Preguntaréis que ahora qué. Y ahora yo le doy... ¿Le puedo meter un hachazo estando aquí subido? Buena pregunta. Es que no sé cuál es la jugada. Me está costando ver esto, eh. Me está costando ver esto porque no sé cuál es el objetivo. Entonces, si no sé qué es lo que tengo, cuál es el objetivo final. Que seguir subiendo esto. Si el objetivo es seguir subiendo esto, esto va a subir ahora con la plataforma. Lo que pasa es que desde aquí no puedo pegarle la hachazo. Bueno, pues aquí es imposible que yo le pegue el hachazo. Vamos a ver. Hay una cosa clara. Hay que bajar. Hay que bajar porque esto no puedo subirlo. ¿Y cuál sería la jugada? ¿Cuál sería la jugada? La jugada supongo que es... Subir esto lo suficiente... El barco está encajado en este puente. Como para que yo pueda subirme en esa parte de ahí. Como para que yo pueda subirme en esa parte de ahí. No, pero esto lo que hace ahora es bajar. Esto es chungo. Esto es chungo. Por aquí no puedo hacer nada más. No, por aquí no puedo escalar ni puedo hacer ninguna historia. No, no. Lo que necesito es quedarme subido aquí en esta plataforma. Así como hago eso, tío. ¿De verdad no puedo ayudarme a Treus para esto? No sé si es físicamente posible lo que quiero intentar hacer, eh. Es que no sé si es físicamente posible el estar arriba y luego estando arriba que la mierda esa sigue subiendo. Sinceramente no sé si es posible esto, eh. ¿Yo esto puedo darle con las espadas? Vámonos. Bueno, yo esto tengo que darle con el ascho. Es que está muy bien. Es que yo subo aquí y que... El barco está encajado en este puente. Ya sé que está encajado. Mira, no voy a probar nada con subir a la plataforma ahí arriba porque es que no veo nada. Lo que sí veo es... El mecanismo sea ahí, que me lo había visto antes. ¿Lo puedo utilizar ahora mientras está esto cogido arriba o qué? Pfff. Y yo perdiendo el tiempo arriba, ¿sabes? Qué molesta es la bruja esta, eh. Vale, vale, vale. No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso. Vale, no me había dado cuenta yo del mecanismo ese que había para el puente de mierda, Atreus. ¿De verdad Atreus está haciendo algo de esfuerzo ahí? Ya, ya. ¡Afróntalo, padre! ¡Es hora de acabar esto! ¡Sí, hijo mío! ¡Es la hora! ¡No! ¡Hostias! ¿Es esa voz otra vez? ¿Sabes quién es? ¡Sí, claro que sabes quién es! ¡Lo sé! Sí, uno era tú y el otro era Zeus. ¡No! 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 Sababor Nunca he sabido que Sababoria es peor No soy yo de barco Venga pa tu casa Madre mía cuantos sois tío Ostias Algo o alguien Estais un poco pesados eh Juntos enemigos tu Madre mía cuantos Madre mía cuantos Parece que Vamos parece parece Vamos estar bien Solo parecía Ahora si Esto quien lo habrá tirado Libres pero a ver si llegamos ya Cabeza Cuanto queda para que lleguemos Si Me estoy helando Si mantenemos la velocidad Y el fuego no se apaga Llegaremos muy pronto muchacho No estoy listo No si estoy listo Pero estoy un poquito harto ya de Tantos Muertos aquí Oye enganchan tío este Pasa que no lo engancho ¿Quién más? Venga derecha Si derecha Que pesadilla tú Mátalos Tarea finalizada Juicio de fuego Vale No se que es eso Pero ok Venga salgan eh los lobos Otra vez vamos a chocar Otra vez vamos a chocar Vamos a ver Me ha hecho perder ira porque He chocado ¿Por qué hemos chocado? Me ha quedado bien parado Lo que se la ira la he usado por Por gastar eh Como todo vaya Como todos los ataques Están ahogando el fuego A estribor Cuidado padre Cuidado padre ¿Qué? ¿Quién más viene? Se van a acabar en algún momento En serio Ojo ¿Otra vez? Ostias Pero eso que ves tú Madre de aquí He tirado otra vez eh Que me dejes empado No me deja Buah las brufitas estas Las brufitas estas Buah 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 Si bestiario actualizado Y bla 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 Pero... Déjame quitar los sapones Libres No libres no Se han colgado tres alpones La otra no? No pesa Ya han puesto tres Minir ¿Por qué el fuego sigue vivo? ¿Me crees y digo Magia? ¿O esas espadas? Si Si Estamos moviendo No estaba mirando si... Si estábamos parados Pero no, no, no Estamos en movimiento Más Más Venga vaquera Más Venga vaquera Venga píllalo ¿Quién está ahogando el fuego? ¿Quién está ahogando el fuego? ¿Quién está ahogando el fuego? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros? Madre mía, tú Eh, quieto para... ¿Este qué pasa, tío? Con la maza esa Que no le doy Sí, más arpones y más millones de enemigos ¿Eso qué es? Venga, tú Venga, tú Ven para acá Arriba Gira, gira para acá Gira para acá Cuidado 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 entre ellos Joder Que sí Que voy a quitarle al arpón, hijo Que sí No me deja quitarle al arpón ¿Ahora? ¡Dale! Madre mía, tú Que no paramos aquí, eh No paramos aquí Intentando salir de... Al arpón El reino de los muertos Venga, hasta luego, arpón Es la hora, hijo mío Ahora mira lo que has hecho Uy, 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 uy Sí Really? Es como una exactamente Esa? Vamos, debemos irnos Sí, Kratos, ha visto tu pasado, ha visto como matabas a tu padre, al último dios que he quedado en el olímpico. ¿Ese era tu plan? ¡Estáis majadas! Sí. Ya, sí, eso tendremos que verlo. En el siguiente episodio de God of War, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!